Inauguran en un conocido centro comercial la Feria Expo Proveedores de la Riviera Maya, que organiza la Asociación de Hoteles de este Destino y que se inscribe como una iniciativa que pretende aprovechar el programa federal del Buen Fin que dio inicio este viernes. 64 stands con productos como herramientas, máquinas y equipamiento para jardinería, botánica, venta de tabaco, productos de limpieza, cajas de seguridad y cerraduras, aires acondicionados, productos de la hotelería, cajeros automáticos, materiales de cocina, entre otros, conformaron esta feria. La Expo Proveedores Riviera Maya fue inaugurada la mañana de este viernes y permanecerá funcionando desde hoy hasta mañana 17 de noviembre, en un horario de 9 a 19 horas y en el que se espera establecer vínculos comerciales entre consumidores y productores. La inauguración estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Diana Garrista Marfin, el director de la zona sur-sureste de la empresa Gixa, desarrollador de centros comerciales e inmobiliaria, Luis Felipe de Lagares Arenas, y el director del Grupo Editorial La Quinta, Javier Martínez Fonseca. Se informó para Notivision, José María Tinoco. La Quinta, Javier Martínez Fonseca. Gracias.